hey que pasa gente como estan? hoy estamos en un nuevo video no le queria decir estoy en el patio de mi casa y le queria decir que no voy a estar subiendo videos porque estoy remodelando un poco mi casa y no tengo tiempo entonces nada subo este video para avisarles de eso es mas no esta ni editado ni nada y es eso nada mas asi que bueno nos vemos chau chau